Mira, ahora me encuentro en un lugar que se llama Rellingen y fíjate qué bellas las flores que hay en las casas, tipo balconcito y me encuentro con esta hermosa casa fíjate, parece un palacio lleno de flores en el jardín mira la entrada, es bellísima y estas son las flores que van a salir ahorita en mayo, ya estamos primero de mayo ¿Ves? prácticamente la reja está como de adorno, porque si uno quiere, puede subir por ahí pero fíjate qué bella casa es un pueblito que está cerca a Holstein que es un estado donde están las vacas, que se llaman también Holstein mira ese árbol hermoso un lugar muy bello y ves que las casas no tienen casi rejas de seguridad hay mucha libertad no existen los ladrones hermoso y ves y ves que está cerca